La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nachely Ramírez Hernández, informó que diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron que se emitan nueve alertas de violencia de género para igual número de alcaldías de la capital del país. El problema de la violencia contra las mujeres se agrava en la medida que no se atiende, además de que varias veces los feminicidios tienen que ver con la impunidad, corrupción, falta de justicia y diligencia por parte de las autoridades, aseguró la presidenta de la comisión. Detalló que en la mayoría de los casos hay una espiral de violencia, pues se suscitan en el entorno familiar y las relaciones interpersonales, por ello se tiene que empezar a investigar desde esos ámbitos para prevenir que la escalada no llegue al crimen o al asesinato. Las solicitudes que hay hasta ahora se hicieron aproximadamente hace un mes, ya que la alerta de violencia de género que está en litigio para aplicarse en la Ciudad de México fue solicitada en 2017.